Bueno gente, vamos a probar el Titan Minos con un piloto, pero les voy a ser sincero El HUD se cambió y no sé qué carajos pasa, ¿sí? De verdad que pensé que era solamente en este celular, pero no Pasó en el iPad que tengo Entonces, no sé qué onda gente Si a ustedes les pasa lo mismo, ¿saben algún truco o algún hack Para poder acomodar esto, ¿sí? Cuando digo hack no digo trampa, sino algún truco, ¿sí? Para poder solucionar esto Porfa me lo hacen saber para yo poder Aplicarlo porque no me gusta este HUD así No lo uso nunca así Y es una vaina espantosa para mí Que aquí hay alguien con escudo a X Voy a esperar que vengan, ¿sí? Ahorita, después de esta batalla, les voy a mostrar un poco El piloto del Titan para que lo tengan ahí ustedes presentes Creo que allá hay un Reaper, un señor Reaper Listo, sí, allá atrás al fondo hay un señor con Reaper Un jugador Creo que se llama Apex King O el otro Kika Que tienen Reaper O tienen al Kisis ese con algún arma similar, ¿sí? A ver si puedo llevarme una kill por aquí O me matan por la espalda con las Reaper No estoy seguro Ok, vamos a ver si puedo hacer algo Estoy tratando de usar mejor el HUD Porque a veces siento que no disparo Pero bueno Ya eso se me escapa a mí de las manos Tantos cambios que suceden sin notifications Ok, aquí sale un Titan ya Yo voy a huir A ver si puedo destruir a este man que tiene camper A ver, cayó aquí, perfecto El otro también me quiere matar El otro camper, pero bueno Déjame ver Uff, sí, el otro camper me quiere matar Pensaba darme de baja Pero veo que aquí Todavía hay chance de fastidiar un poco, ¿sí? Así me voy a dar de baja No puedo todavía sacar el Titan No le accioné la habilidad esta Que hace que saques al Titan super rápido No le vi necesaria Ok Ah, ok Este man tiene Ya vi Este man tiene las bichas estas que te matan fácil Vamos a tratar de aguantar con el Arthur ¡Arthur! ¡Defiéndeme con tu escudo! Este man está molesto porque me disparas a mí Déjame hacer, déjame hacer que pierda el tiempo Ahí me persigue Ahí si me lleves aquí, no, no puede Bueno Ahí tenemos al Titan Vamos a tratar de sacar al Titan nosotros Y hacer un poco de daño Uy, joder Me volvió ciego una vez Qué buena suerte Ojalá que hubiese una habilidad de estas Para destruir a estos manes O quedar protegidos En contra de esa habilidad Ah, yo accioné fue el escudo Con razón Yo dije, joder Salí bola Salí huyendo Pero ya veo que las habilidades del Titan Están todavía peor O sea, mil veces peor Déjame ver que no venga nadie por aquí Y me mate Ok, yo creo que lo mato ya Qué horrible, loco Porque es que tengo el botón chiquitico Y no me gusta Yo lo pongo un poquito más grande Pero bueno Es lo que hay ahorita Voy a tratar de no apretar habilidades Como el escudo Y déjame ver si puedo Ok, aquí se vino este man Pensé que iban a sacar Titan, gente Pero veo que no Ok Ok, ya tengo un escudo Así que voy a utilizar El escudo natural del Titan A ver A ver si me lo llevo A ver si me lo llevo Oh, loco Me lo llevé Ok Este man O sea, pasan pocos haques ahí metidos También me está disparando ahí, ¿no? Yo no insulto al clan Sino a los que hackean, ¿sí? Realmente el clan Pues normal No le veo problemas Lo malo es que, bueno Hacen hackers y esas cosas Y bueno Eso es chimbito Joder, me van a matar este man Tengo que huir para acá Uf, menos mal que no me paralizaron Aquí hay un Titan Al lado mío Bueno, había un Titan Al lado mío Quiero ver si puedo Ok, súper bien Este va a caer En cualquier momento, ¿sí? Déjame decir ¿Lo puedo matar, gente? Uf, lo podemos matar Ok Déjame huir Porque todo el mundo Me quiere matar a mí No sé por qué Siento como una pequeña Ok Siento como una pequeña molestia En el equipo enemigo Déjame cargar La habilidad del Titan ¿Sí? Ok, aquí que hay Bueno, déjame ver si ayudo a este man Ok Vamos a ver si puedo darle a este Perfecto Este sigue con su Con su robot Este por allá está Por allá metido Déjame ver si puedo ayudar Al Titan En sí Ayudando A matar a este ¿Sí? Ok Aquí tenemos Y voy a compartir el espudo Para que él pueda defenderse ya mismo Cuando este man Ok Este man ¿A qué juega, loco? Oh, loco Ah, bueno Yo, yo solo Bueno Quedamos dos Todavía hay chance Ok Quedamos dos Déjame ver si puedo ayudarlo Y matarlo A este que está bailando No, no Ya salió un Titan Olvídalo Este Titan me mata ya mismo Así que sí Oh, loco Uf, loco Listo Si no sacan Titan Posiblemente Pueda recuperar esta baliza ¿Sí? Si no hacen respawn de Titan Si hacen respawn de Titan Olvídalo Ok ¿Allá qué hay? Allá hay dos Uno Quedo yo solo, gente Quedo yo solo Como quien dice Quedamos dos Todavía Ok Este se lanzó para allá Yo voy a tratar de ir Para el centro Es lo único que me queda ¿Sí? Ir para el centro Este man lo mato Ok A ver Quedamos dos Todavía Off, loco A ver, a ver Perfecto Uf, me paralizó, gente No, ya perdimos Perdimos Déjame ir por la baliza esta No, no Ya perdimos Ah, loco Estuvo interesante No sé cómo perdimos a la final No vi Pero bueno Hicimos un buen desempeño con el Titan ¿Sí? No sé qué onda con mi equipo A ver Un millón de años se hizo de este man Me imagino que está en su meta de bajar de liga Posiblemente A ver Posiblemente Posiblemente por la media de daño ¿Sí? Cuando estás en campeón Yo ejemplo Tengo 44 o 50% de victorias Muchas veces juego solo Pero si tienes una media por debajo de los 2 millones Y con este hangar Tú sabes Estás tratando de bajar de liga ¿Sí? Pero bueno Estuvo muy buena No sé cuál Titan Rook Fue el que nos llevamos nosotros ¿Sí? No sé cuál Titan Rook De verdad que se me olvidó Este no tenía Titan Rook A ver ¿Cuál sería entonces? No me acuerdo No, esto ya lo vi A ver Este Tampoco Ahora ¿Qué habilidades les coloco? ¿Y cuál es mi opinión o feedback De estos pilotos? No sé si vayan a salir pilotos Exclusivos para cada Titan Pero sí sé que el Rook Va a tener uno Te hablo de estos Titanes Que son viejos Ahora Lo estoy usando de esta forma Dos Carnival Reactor Y un solo Titan El Titan Ripper Amplifier La realidad es que Con este aguanta mucho más Con dos Yo soy totalmente sincero Hay gente que dice que no Pero ahí les mostré Con anticontrol ¿Sí? Y el piloto De verdad que Tiene habilidades interesantes Pero hay algunas Que he estado probando Y no me terminan de convencer Ahora mira Yo le coloqué Un poquito de Durabilidad Y un poquito de Velocidad Y le coloqué Esta de mecánico Para recuperar vida Yo le quitaría Esa de mecánico No sé si funciona muy bien Como tú lo viste Pero yo se lo quitaría ¿Sí? Y hay una muy interesante Que se llama Jagger Y dice Ebra tiene atenuación De defensa Del enemigo adicional Y es bastante chido eso Y realmente No hay ninguna otra Habilidad que me haya Quitado el aliento Titan Slayer Aumentar los daños A los titanes Conductores Y de velocidad Eh Experto en defensa Me va a dar Eh Puntos de defensa Cuando tengo La habilidad primaria Bueno Vamos a otra batalla Para que lo sigas viendo Pero ahora Con los dos Bichos gestos ¿Sí? Tengo Vamos a ver Cuánta vida tengo Ahora Eh Creo que tengo más Obviamente ¿Sí? No No me fijé mucho De cuánta vida Tengo con el titán Déjalo en los comentarios Me ha salido El problema del hot Y no sé Cómo solucionarlo Realmente Ok gente Vamos a tratar De ponernos a campear Acá un poquito Y sacar al titán Bueno Bueno Este mapa Ya saben A mí particularmente No me gusta Ni me quita el sueño Ni nada Por el estilo Pero En ofensiva Si no Puedes agarrar La primera baliza A tiempo Pierdes ¿Sí? Vulgarmente Pierdes Así que Es bastante complicado Recuperar Las balizas Después Vamos a pensar Que Hay que tener Uno Uno O dos camper O armas Que funcionen Como camper Este Pucha Iba a decir Algo Pero No sé Qué pasó Qué onda Con esto ¿Sí? Ok Allá hay camper Aquí hay camper Posiblemente El de fondo Sea camper También Este tiene Pinta de ser Un crisis Hay Opciones Jodidas Jodidamente Acá ¿No? Hay opciones Jodidas Por así decirlo Ok Aquí vamos a tratar De matar Este camper Ok No importa Que pierda El camper Gente Porque bueno Son cosas Que suceden Aquí Hay dos Camper Joder Déjame ver Si puedo Recuperar El centro Con el panita Ok A ver Si puedo Hacer algo Allá Y presionar Ese manche A ver ¿Qué es eso? No sé Qué carajo Sea eso Déjame ver Si puedo Presionar Porque Esta va a ser Este va a ser Un dolor En el culo Ok Este man Está cubierto Allá Ya lo vi Y el de aquí Está Campeando Si Ok No pasa nada Porque Voy a tratar De irme Con corta distancia Ahora Lo más prudente Sería Tratar de Ir por este lado Si El lado izquierdo No No utilizar No utilizar Las habilidades Al menos Que se necesiten Eso sí Y el objetivo Es llegar De aquí Detrás Si Aquí detrás Podemos Campear Y accionar Nuestros Escudos Sistemas De defensa O lo que sea A ver Si le puedo Dar Porque este man Está bien Cubierto Ok Ahí le pudimos Dar a este Al primero Vamos a tratar De matar Al segundo Aquí lo único Que me voy a Concentrar Yo Es tratar De matar A los Camper Si Ok Este Este Esto No Ya me quitaron Todas las armas Bueno Estuvo bien Estuvo bien Porque ahora Me voy a poner A campear Otra vez Que más Creo que estuvo bien Porque nos llevamos Un camper Ok Uff No sé Quien lo mató Yo no fui Ah Accioné la habilidad Acuérdense que Si me hayan Accionado la habilidad Es porque Está encima Donde yo coloco Mis bellos dedos Para presionar Los botones Ok Este man Va a estar Allá escondido Y este también Va a estar Escondido Vamos a tratar De matar Todos estos Bichos Déjame decir Puedo meterme En el medio Sacrificar Robot Si Sacrificar Robot No sé Que carajos Si alguien Va a sacar Un titán Exacto Y voy a Presionarlo Para que se lance No sé Que carajos Va a hacer Pero bueno Ahí Perdió Robot Que es lo importante Si Ok Está bien Porque ellos Comenzaron Campeando Demasiado Nosotros Nosotros perdimos Unos que otros Robots Y ahora Nosotros estamos En modo Defendiendo El centro Si No No me puedo ir Muy lejos De aquí Realmente Para ser sincero Creo Creo que Lo ideal Es compartir Con el amigo El escudo En cualquier momento Si Ok Toda esa gente Va a estar campeando Ahí Y necesitamos Que nuestros aliados Vayan y maten Al de allá Voy a mandarlo A volar A este Voy a accionar El escudo Aparte Para que no me mate La habilidad Esa De la nave Joder Allá viene un titán Por lo que veo Ok Intentar venir Y aquí Que hay Aquí hay otro titán Si Que si Voy a intentar Irme por aquí Que tengo Mejor cobertura Y No tengo Nada 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 De un escudo De nave espacial Como para Confiarme Si Tengo que mantener Muchísimo La distancia Porque allá hay Un titán Camper Que ciega Ok Ok Joder Ya me dejé Meter aquí Un Kamehameha Necesitamos Accionar Algo Para matar Este titán Ok Aquí pudimos Matarlo Aquí pudimos Matarlo Mi gente Yo creo que Me van a matar Robot Ok Déjame ver Si puedo Obligarlo A utilizar La habilidad Listo Yo utilizo El escudo Que me va a proteger Porque tengo Anti-jam Y déjame decir Puedo terminar De matarlo Bueno Este man Lo va a mandar A volar Lo va a mandar A volar 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 Uff Pensé que Le iba a mandar A volar Más lejos Porque de lejos No me hace Tanto daño Ok Está La vaina Jodida Y vamos a hacer Aquí la habilidad Para hacerle daño Listo Bueno Este es el mapa Este que odio Muy pero muy Competitivo Este mapa Y con el Hot dañado No puedo hacer Nada O sea El Hot Está dañado No sé si en Todos los celulares Pero en los Dos celulares Míos Todavía tengo El viejo Redmi 40 Pasó lo mismo Joder Bueno Fíjense que Al titán Yo no lo siento Como que Súper Uper Si Yo sé que hay gente Que hace videos Destruyendo a mil personas Pero yo en lo personal Que juego en campeón Y le No pude mostrar Los enemigos Y le muestro Los enemigos al final Para que ustedes vean Contra quien juego Me parece que Esta opción Está bastante interesante Pero Yo en lo personal Haría como una pausa Y trataría De esperar Si va a salir Un titán Un piloto De titán Para el Minos ¿Por qué les digo esto? Porque el juego Siempre saca pilotos Para los robots Más usados Porque sabe Que la gente Va a gastar recursos Y según Tengo yo En mi mente Los titanes Más usados Viejos son Minos Luchador Y el Indra Luego le siguen No, Denzi El Arthur Y los demás Yo me esperaría De todas formas Estas son las habilidades Que a mi Particularmente Más me gustaron Yo le cambiaría Mecánico Para ser sincero Si Fíjense Si le cambio Mecánico Por acá Tengo Muchísimas Otras opciones Interesantes Fíjate Cuando la habilidad Del Minos Caiga al 5% Aumenta los daños Infligidos Del Minos Está interesante Para un mano a mano Maestro de Titán Hace que pueda sacar Minos Más rápido Esa no me gusta Y por aquí Hay otra Ok Superviviente Por aquí Hay otra Que me daba Bueno Yo creo que En el Minos No está No Si está Fíjate Que Guerrero Terco Que me da Más puntos De defensa Cuando bajo La vida Si Esta si Es interesante Para el Titán Minos Porque es Alguien De corta Distancia Si Fíjate Me da 100 puntos De defensa Cuando Tengo 30% De vida Que es Está bien Para ser Un poco Más interesante Si Bueno gente Espero que les haya gustado Más o menos Ustedes como lo ven Realmente no lo veo Yo super 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 Uper Pero si se marca La diferencia Tengo unas batallas De 13 millones Una de 14 Pero bueno También se debe A los robots Que estoy usando Etc Así Pase amor Para todo el mundo Se les queda un montón Bye bye Bye